Banco de Occidente SA. 60 años de experiencia, liderazgo, constante innovación, responsabilidad social. Un equipo humano altamente capacitado. 60 años apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande de mañana. Banco de Occidente nació en 1951 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, gracias a un grupo de ciudadanos futuristas que visualizaron la necesidad de contar en la zona occidental de Honduras con una institución bancaria que con su respaldo económico y financiero se convirtiera en un ente promotor del desarrollo económico y social de esta rica y productora región del país y de Honduras en general. Su expansión hacia otros lugares del país la inició hasta 1970 con la apertura de la sucursal de San Pedro Sula. En 1950 había empezado a trabajar el Banco Central y había participado en las discusiones para su organización. Y ahí decidimos pues crear el Banco con el apoyo de la familia y del mismo ahorro hondureño donde yo trabajaba. El ahorro hondureño Manuel Zelaya, el ingeniero, me dijo, Jorge, cualquier cantidad del capital, cualquier monto del capital que no suscriban, nosotros lo suscribimos. Efectivamente así el ahorro inicialmente suscribió, creo que el 23% de capital, además lo suscribimos entre la familia y accionistas de occidente y de otro lado del país. Así nació, creo que firmamos la escritura en agosto del 51 y en honor del cumpleaños de mi padre que era el primer presidente de la junta directiva y que apoyaba con mucha entusiasmo las que son del banco. Empezó a trabajar el 1 de septiembre del 51. Una parte fundamental para el crecimiento de Banco de Occidente durante estos 60 años ha sido el impulso de nuestros valores institucionales. Honestidad, amistad, equidad, cortesía, eficiencia, servicio rápido y efectivo. Desde sus inicios, Banco de Occidente ha concentrado sus esfuerzos en la capacitación del personal, ofreciendo a cada empleado la posibilidad de crecer, no sólo como profesionales, sino como seres humanos socialmente responsables. Un equipo humano al servicio del desarrollo de Honduras. Banco de Occidente cuenta actualmente con 161 oficinas entre sucursales, agencias y autobancos en 69 comunidades de Honduras. Moderna infraestructura para brindar un mejor servicio a todos los hondureños. Porque pensamos en usted, estamos a la vanguardia tecnológica. Hemos desarrollado un servicio de banca por internet que le permite realizar consultas, operaciones financieras, pagos de servicios públicos, solicitudes y mucho más, con total comodidad y seguridad desde cualquier lugar del mundo. Además, cajeros automáticos, todo esto para que el cliente optimice su tiempo y tenga una mejor calidad de vida. También le ofrecemos nuestras tarjetas de débito y crédito, con las que podrá acumular Maya Puntos al realizar sus compras en diferentes establecimientos. Promovemos el hábito del ahorro de nuestros pequeños con la cuenta Cipotes, siempre marcando la diferencia en el mercado financiero nacional. Banco de Occidente ha contribuido con el crecimiento del país, apoyando iniciativas educativas, ambientales, culturales, sociales y salud de los más necesitados. Porque sabemos que el futuro del país se construye con esfuerzo y perseverancia. Se construye cuando creemos en cada uno de nuestros niños, en nuestros jóvenes, cuando le damos acceso al crédito a muchos más hondureños, cuando logramos sembrar un mejor país. Yo lo describiría como un banco bueno, que se caracteriza por un servicio cortés, eficiente y honesto. Es un banco que atiende todos los sectores de la economía, sin importar su tamaño. Tratamos de tener una cobertura nacional muy importante para poderle dar servicio a toda la población de Honduras. Somos un banco sumamente comprensivo con nuestros clientes. tratamos de ser pacientes en la recuperación de nuestros créditos, cuando los atrasos se deben por factores que están fuera del control de nuestros prestatarios. Somos una institución financiera líder en solidez, en tecnología e innovación de productos. Y nuestros logros comerciales, financieros y sociales nos motivan a seguir contribuyendo en el desarrollo de Honduras. 60 años de Banco de Occidente S.A. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana.